El de la construcción es el único sector en el que hoy se ha dejado notar la falta de actividad. Obras medianas ligadas a la urbanización de viales o a la creación de viviendas han reflejado la huelga general convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras en mayor o menor medida. Pero la jornada de protesta contra la reforma laboral apenas se ha modificado la rutina del resto de los sectores productivos. En especial el comercio tarifeño ha seguido con su actividad diaria hoy, 29 de marzo. En el mercado central de Abastos y en sus alrededores, la gran mayoría del pequeño comercio ha abierto hoy sus puertas con normalidad. Lo mismo ha ocurrido en la calle comercial de Batalla del Salado, donde pocos empresarios han secundado el cierre. Otra zona destacada para medir la actividad de la industria terciaria ofrecía este aspecto. Tampoco en la zona céntrica de Sancho IV el Bravo se ha dejado notar la jornada de huelga convocada por las principales centrales sindicales. Servicios como los ofertados por las entidades financieras han estado mayoritariamente operativas, aunque alguna banca ha cerrado sus oficinas locales. Entre las superficies comerciales de mayor tamaño el seguimiento ha sido parecido. Uno de los cuatro grandes supermercados ha amanecido hoy con sus puertas cerradas. El resto ha atendido al público con normalidad desde primeras horas de la mañana. No ha faltado con todo la presencia de piquetes que han informado en el lugar sobre las reivindicaciones planteadas. Por otro lado, la actividad ha sido la imagen visible en el polígono de La Vega. El segmento de la automoción, los talleres y suministros ubicados en este suelo comercial de tarifa han abierto mayoritariamente sus puertas. Lo mismo ha ocurrido con la industria anexa de transformación de subproductos de la pesca. Servicios como el de correos o la propia administración local han sido otro reflejo de la escasa incidencia de la huelga. En el ayuntamiento local la incidencia de la jornada apenas ha supuesto un 3% de la plantilla municipal. En el transporte colectivo se han mantenido los servicios mínimos pactados y la oficina ha cerrado sus puertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!